La pasión de Jacinto del Moral Mejor dicho, hijo, la pasión, punto, de Jacinto del Moral Me quitaron todo, todo Ya no tengo nada, no tengo ni esperanzas No tengo absolutamente nada ¿Para mi hijo olvidarse de su padre? ¿De su madre? ¿De quien nos llevó en su vientre? No, 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 no Pero sí, querido Yo no voy a sumarme a un espectáculo tan ridículo, vulgar y remanido como la pasión Volver a las vistas, Paloma Tenemos que grabarle un mensaje Un mensaje para que nos ayude Nos ayude a montar el espectáculo El gran espectáculo que nos pueda sacar de esta situación Nos da volver a los treinta, claro que no Pero sí podemos hacer como si tuviéramos treinta, Paloma Y resistir No, 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 no Por favor, no Soy un payaso, me doy Tocicazo, encarrazado y el gran piana y cabañero No tengo traje deborados, ni rataplán, ni galerita, ni botonazo de pulburante, ni regadero Solo sé un circo mediocre y mejor no lo supiera. Mi vida, soy un payaso y si hace falta soy el oso, el toni, el poni, el acomodador, el director de pista, el dentista del elefante y el traga fuego. ¿Por qué soy un circo entero? Porque vos estás tan triste. No, 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 no.